Hola que tal amigas y amigos hoy juntos prepararemos una receta italiana de la ciudad de Nápoles son unos pancitos muy deliciosos que aquí le llaman el Danubio y hoy vamos a preparar el Danubio salado y en esta ocasión vamos a rellenar estos pancitos como es tradición de esta ciudad con jamón, queso y tocino ahumado son unos pancitos muy deliciosos y bueno espero que les guste y vamos con los ingredientes los ingredientes son 700 gramos de harina de trigo, 2 huevos, 60 gramos de azúcar, 10 gramos de sal, 100 mililitros de aceite de girasol 100 mililitros de leche, 100 mililitros de agua tibia y 10 gramos de levadura seca y si no tienen levadura seca pueden usar 20 gramos de levadura fresca como ya saben en la descripción del video y también en los comentarios les pondré las medidas en tazas, vasos y cucharas y para rellenar estos pancitos deliciosos vamos a necesitar 200 gramos de queso chaqueño o queso san javier que lo vamos a picar en cubitos, 200 gramos de jamón y 150 gramos de tocino ahumado picado en cubitos y para terminar los panes vamos a necesitar semillas de jonjolí lo necesario y semillas de amapolas y para pintar los panes un huevo batido comenzamos a preparar la masa del pan, en el agua tibia vamos a añadir el azúcar la levadura seca y de toda la harina vamos a añadir dos cucharas de harina vamos a mezclar bien hasta que la levadura esté bien diluida en una fuente grande vamos a añadir la harina esta harina como siempre ya la he cernido vamos a añadir la sal mezclamos bien los ingredientes secos vamos a formar un oito y aquí le vamos a añadir los huevos la leche el aceite vamos a ir mezclando y a este punto le vamos a añadir la levadura que hemos diluido en agua tibia con el azúcar y la harina vamos a mezclar con las manos una vez que hemos mezclado bien vamos a poner en la mesa y vamos a comenzar a amasar hasta formar una masa suave una vez que hemos formado una masa suave vamos a poner en una fuente y lo vamos a cubrir con cartafil y en un lugar cálido lo vamos a dejar madurar por dos horas o hasta que doble su volumen como pueden ver la masa ya ha doblado su volumen vamos a sacar la cartafil antes de vaciar la masa a la mesa vamos a añadir un poquito de harina le vamos a dar una amasada vamos a comenzar a formar las bolitas las vamos a hacer de 60 gramos y 60 gramos es casi de este tamaño una vez que terminamos de formar las bolitas vamos a comenzar a formar los pasitos a rellenarlos vamos a presionar vamos a pasar el fuselero y aquí le vamos a poner el queso el jamón y el tocino ahumado vamos a cerrar bien de esta forma y en la mesa le vamos a dar esta forma para darle la forma bien redondita bueno también quiero decirles que aquí estoy usando un molde de 22 centímetros yo ya lo he mantequillado y enharinado y en el fondo he puesto un papel de horno esto es para que los pancitos y les sale el queso no se vayan a colar el fondo y sea más fácil desmoldarlos y aquí el consejo que les doy cuando ustedes forman el pan lo tienen que poner directamente en el molde así que cada pancito que vayan formando directamente en el molde y ya estáis y ya estáis y ya estáis ya estáis ya estáis No los vamos a poner muy cerca porque al madurar van a crecer un poco más y en el horno también van a crecer aún más. Una vez que hemos terminado de formar los pancitos los hemos puesto al molde y aquí lo vamos a cubrir con carta film o con una bolsita de nylon, como siempre les digo, como que tengan en casa. Y lo vamos a dejar madurar por 20 minutos siempre en un lugar cálido. Como pueden ver los pancitos ya han doblado su volumen, ahora los vamos a pintar con un huevo batido. Vamos a pintar toda la superficie. Una vez que hemos pintado vamos a poner las semillas de amacolas. Si ustedes no desean ponerle las semillitas de amapola lo pueden hacer así simplemente o pueden pintar con un huevo batido y base. Y bueno también estos los vamos a pintar ya que han doblado su volumen. Y bueno y aquí le vamos a poner las semillitas de sésamo o conjolí en toda la superficie. Bueno ahora vamos a meter en horno caliente a 180 centígrados de 30 a 35 minutos. Tanto tiene que estar doraditos. Y estos también los vamos a meter en horno caliente a 180 centígrados de 30 a 35 minutos. Bueno amigas y amigos como pueden ver los pancitos ya están listos. Y en este modo los vamos a dejar enfriar. Una vez que he enfriado los panes lo vamos a desmoldar en este modo. Y bueno ahora vamos a ver que tal nos han salido estos pancitos. Y miren la suavidad de este pan. Ahora vamos a ver que tal está el relleno. Como pueden ver. Miren el quesito, el tocino y el jamón. Y el aroma ni se imaginan. Una gran delicia. Amigas y amigos como siempre hemos llegado al final de esta receta. Espero les haya gustado esta preparación. Como han podido ver es muy fácil y no se la pierdan. Porque son unos panes muy deliciosos. Y bueno no se olviden suscribirse a mi canal. También me pueden encontrar en Facebook, en Youtube y en Instagram. Siempre como Recetas de Melito. Y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!